Tú, me indulta en las palabras, cuando te callas, el silencio sabe a ti. Hoy creo que si era un poco lento, y hoy no te haya dado, pero es que siempre ha pasado. Hoy creo que si era un poco lento, y hoy no te callas, cuando te callas, el silencio sabe a ti. Hoy creo que si era un poco lento, y hoy no te callas, cuando te callas, el silencio sabe a ti. Hoy creo que si era un poco lento, y hoy no te callas, el silencio sabe a ti. Hoy creo que si era un poco lento, y hoy no te callas, cuando te callas, el silencio sabe a ti.